La cantante colombiana Shakira enamoró a sus fanáticos con un vestido repleto de aberturas. La Barranquillera es una de las artistas de habla hispana más importante a nivel mundial. Su carrera no conoce de límites y siempre va por más. Su estilo es único y avasallante. Ella despliega su talento en cada nueva canción y en cada disco que lanza. Sus shows cautivan al público y rápidamente agotan entradas en cada lugar al que se presenta. En una de sus últimas publicaciones Shakira compartió una serie de fotografías en donde se le puede ver luciendo un espectacular vestido muy ajustado al cuerpo y resaltando su figura. La artista se prepara para el lanzamiento de su nuevo álbum Las Mujeres Ya No Lloran que será el próximo 22 de marzo. La Barranquillera posó con un espectacular vestido azulado con brillos y dejando mucha piel al descubierto. La cantante sabe cómo resaltar su figura y escandiló a todos con su vestido impactante. Para el peinado eligió llevar el pelo suelto con ondas bien marcada y para el maquillaje usó un delineado negro para los ojos marcando su mirada y lápiz labial en tono nude. La publicación rápidamente cosechó miles de me gusta y sus fanáticos alucinaron con el look elegido. La cantante jamás pasa desapercibida con su sensualidad y talento, traspasa la pantalla y llega al corazón de todos sus seguidores. Además, en esa misma publicación, Shakira dio un adelanto de su nuevo tema, Tiempo Sin Verde, que estará cantando en solitario en su nuevo álbum. De esta manera, nosotros llegamos al final de esta nota. No te olvides suscribirte, de darle like, que eso me ayudaría mucho. Esto es The Young News.